Soy Eduardo Cajamarca y la encantadora Rosita Cajamarca No es velorio, vea bonito, es fiesta, fiesta del pueblo Bailemos con la comadrita, con el compadrito Ay, 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 ay Ya empezaron las fiestas del pueblo, traigan lo que quieran, que quiero beber Un whiskycito, una chicha también, un litro de puntas, que yo quiero enloquecer Ya empezaron las fiestas del pueblo, traigan lo que quieran, que quiero beber Un whiskycito, una chicha también, y un litro de puntas, que yo quiero enloquecer Saca su pareja y empiece a bailar, ay, compadre, escúchale Tráigala, comadre, que tome tan bien hasta el amanecer Saca su pareja y empiece a bailar, ay, compadre, escúchale Tráigala, comadre, que goce tan bien hasta el amanecer ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están esos trabordosos que no les veo? Vean qué rico, rico está Y ya empezaron las fiestas del pueblo, traigan lo que quieran, que quiero beber Un whiskycito, una chicha también, un litro de puntas, que yo quiero enloquecer Y ya empezaron las fiestas del pueblo, traigan lo que quieran, que quiero beber Un whiskycito, una chicha también, y un litro de puntas, que yo quiero enloquecer Saca su pareja y empiece a bailar, ay, compadre, escúchale Tráigala, comadre, que tome tan bien hasta el amanecer Saca su pareja y empiece a bailar, ay, compadre, escúchale Tráigala, comadre, que goce tan bien hasta el amanecer Quiebre la cinturita, vea mi bonita Pero como ha bailado, hoy, ¿quién creyera? Bele, 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 bele Y aquí estoy nuevamente Edward Cajamarca Y junto a... ¡Vito, el enamoroso! Ya empezaron las fiestas del pueblo, traigan lo que quieran, que quiero beber Un whiskycito, una chicha también, un litro de puntas, que yo quiero enloquecer Ya empezaron las fiestas del pueblo, traigan lo que quieran, que quiero beber Un whiskycito, una chicha también, un litro de puntas, que yo quiero enloquecer Saca su pareja y empiece a bailar, ay, compadre, escúchale Tráigala, comadre, que tome tan bien hasta el amanecer Saca su pareja y empiece a bailar, ay, compadre, escúchale Tráigala, comadre, que goce tan bien hasta el amanecer Y vea, ya se acabó, se acabó nomás Se ha acabado el traguito, la chichita, el guaratito, las puntitas Y para uno, pobre, nada, que da nada de nada Pero qué rico que han bailado, como han zapateado ¡Uy!